Hoy conoceremos si este equipo consigue ese punto que necesitan para poder pasar. Quédense con nosotros en vivo acá, EA Sports. Llueve para una gran velada de fútbol. Esperemos que esto no arruine una gran noche por la pantalla de EA Sports. Sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Lo que se viene, tenemos un gran partido en la cabina, como siempre, con Mario, que empezó en Fernando Palomo. Hoy tenemos un gran partido en la fase de grupos de esta Conmebol Libertadores. Racing contra el Atlético Mineiro. Bueno, señores, el local hoy tiene la mesa servidita. Porque si hoy llegan a ganar, ya no tienen que pensar en las eliminatorias de esta Conmebol Libertadores. ¿Por qué? Porque ya estarían pasando. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Qué lindo un estadio, Mario, cuando su corazón se lo dan sus hinchas. Pero este estadio, aún sin público, tiene personalidad. Es una maravilla este cilindro de Avellaneda. Así es, Fernando Rossi. Es una combinación entre lo que se decía la garra y el buen juego. No nos olvidemos que fue el primer equipo argentino a ganar la Copa Intercontinental. Se la ganó el Celtic allá en el 67 con el gol del Chaco Cárdenas. Un golazo. Eso sucedió en el centenario de Montevideo. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Por ahí se escapa y puede ser. El lamento de este chico. Erró el mano a mano. Que yo me arrobo goles está claro. Pero con muerte, ninguno. Era muy fácil. Empala la pelota. Fácil le llegó. Como un muñequito lleno de los cositos del modulo. Los locales podrían dejar la clasificación hoy garantizada con el partido que se les viene. Fernando, ¿qué querés que te diga? Yo no estoy conforme con eso que si te falta un solo punto vayas a buscar el empate porque seguramente terminarás perdiendo. Apetecible avance si lo hace bien. Ojo que este lo puede hacer. Acaba de evitar el gol. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Ha llegado muy bien a robar la pelota. ¡Qué buen anticipo! ¡Ahí va el tiro! Muy fácil. Disparo. Le llegó demasiado fácil el gol. Maxi Romero. Van al ataque con potencial a Tintos. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Controla la pelota y sigue. Lateral. Busca uno en quien apoyarse. Al piso va y saque lateral. Ahí va la pelota y pinta bien. Nada positivo han logrado. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon la presión. Y va y le pega. Muy buena atajada. Un gran movimiento del arquero que evita que el golpe sea mayor. Decide el córner en corto. Atento con el pase. Bueno. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lo atajado viene. No hay peligro. Más víctimas de heridas. Qué reflejo que demostró el arquero. Decide hacer el pase corto. Excelente bloqueo. Sacó bien la pelota. Sacó bien la pelota. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Bajó la pelota. Le queda. No es fácil. Bien. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Y viene el zapatazo. Pero se va fuera. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo. Y sin embargo en la definición es nulo. Por poco se le venían mayores problemas al arquero. Vaya suerte que tuvo. Tras la equivocación pudo rectificar y salvarse. Picó el balón. Una tapada bastante fácil. ¿Lo creen? Un minuto de tiempo adicional. Si todo sigue como hasta ahora, luego de 45 minutos, este equipo habría conseguido bolito a la siguiente ronda. La verdad que ya saber que estás en la fase del grupo, cuando faltan un par de partidos, es muy bueno. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Es un disparo! ¡Qué buena tapada! Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. No está mal la idea, lo van a jugar en corto. Manda el centro. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Sí viene! ¡Dispara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí aseguran que no tiene un cañón en ese botín! ¡Qué pedazo de gol! ¿Qué querés que te diga, Fernando? ¡Es un golazo! Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se quedan con la pelota. Prognóstico de cielos abiertos por la banda. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Ahí está otro. ¡Pim, pum! Así no va, cajeron tan rápido. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Bueno, también te digo, la impotencia de defensa en esta jugada. Realmente estaban dormidos, estaban parados, estaban mirando no sé qué. Y por ahora el marcador está dos a cero. De que les acaba de llegar una gorra verde y amarilla. Repetimos, una gorra verde y amarilla. ¡Tiene opción de pase! Se queda con la pelota el rival. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota. Y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Y acá pueden aumentar la ventaja. Muy apretada la jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Momento de cambio, Marito. Ahora tiene la posesión. Con esto hay posibilidad de convertir. Ha llegado fácil esa pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Qué buena defensa, aplausos. Miráis. ¡Gol! ¡Gol de la Academia! La verdad es que han marcado un lindo gol. Y me encanta cómo lo festejan. Bueno, si vemos la estadística de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir. Venían mal parados. Carrotazo por todos lados que estaban dando en este partido. Y sin embargo, consiguieron un gol. Qué bueno, le sirve y mucho para mejorar. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. ¿Qué pasó, papá? Se te perdió la pelota. Tenemos cambio ahora en el campo. ¡Auché! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. ¡Lo liquida! ¡Salvador a manos del arquero! Van a modificar las piezas en la cancha. Saca la pelota ahí nomás. ¡Va la pelota al área! Ahí nomás. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. ¡Ahí va el disparo! ¡Es una sensacional tapada! Y este equipo que decide mover el banco. Tiro de esquina al centro del área. ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Fuera, fuera! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Ahora, les tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3 a 1. Tres minutos más de partido. ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Tres dos por el momento y todavía así llegamos al final del partido. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Gracias. 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 Gracias.